El Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal ofreció protección a los candidatos de los comicios del Estado de México y Coahuila, que se van a llevar el próximo 4 de junio. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que encabeza Rosa Isela Rodríguez, indicó que esta protección a los candidatos incluye la amenaza de la criminalidad de Cuello Blanco. Esto se dio a conocer durante la instalación del Comité Intersecretarial, en el que también participó la nueva consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadej y funcionarios del Gabinete de Seguridad.